¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bájale, mil años los parto para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Ya las niñas tenemos tumbado Aunque el futuro es todo regalado Niñas de arriba ya me las han copiado Te las trago, niños, ten cuidado Cuando ya me corré, ya les he dominado Escalado, pero esperamos sentado Es que el de arriba nos ha señalado Es que el de arriba nos ha señalado ¿Qué tú estás en mí, mola, mola, mola? ¿Qué tú estás en mí, mola, mola, mola? ¿Qué tú estás en mí, mola, mola? ¿Qué tú estás en mí? No, 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 no No, 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 no